¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y en el día de hoy chicos lo que vamos a hacer va a ser muy increíble y es que si El segundo opening legendario del sistema Star En este caso nos encontramos en mi cuenta secundaria y vamos a ver que es lo que sale Ok, tenemos 10 cajitas para poder reclamar y esperemos que salga algo completamente increíble En el anterior opening si no lo habrán visto y si no se lo han visto pues mal hecho la verdad Porque deberían haberlo visto, no nos vino absolutamente nada Pero de igual forma tienen que ir a verlo, ok, eso es de ley, pero de ley Pero bueno, en cualquier caso chicos, no nos vino nada, empezamos un poquillo flojos ese sistema estelar Pero no pasa nada porque como iniciamos no definió el transcurso de la situación Ya saben que estoy super super a tope con este juego para poder llegar al road to top number one Y toda la concha de la lora que siempre lo hago, siempre lo he dicho Y vamos a ver que tal, ok De momento estoy un poco bajo con los ataques, no es porque esté inactivo No, al contrario, estoy super super activo Pero estoy construyendo mis naves de poquito a poquito Para no descuidar lo que es la construcción de las bases y un montón de cosas más Porque quiero llegar al nivel 9 lo más rápido posible O sea, actualmente voy muy bien de tiempo O sea, soy un aval ahorita Entonces nada, vamos a ver que es lo que sucede chicos Ya después voy a comenzar con los ataques masivos Y ya cuando tenga todo pues explota, 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 explota mi corazón Así que nada, tengo una buena zona, tengo una buena toda Estoy preparado y ready para todo de momento Así que nada más chicos, tenemos 21, 21, atento, tenemos 21 Ojo, ojo eh Porque estoy viendo algo que yo pensaba que lo iba a hacer en mi cuenta principal Pero al parecer también se viene en mi cuenta principal y cuenta secundaria ¿Por qué? Porque estamos a punto de llegar a los 25 puntitos de investigación Y ya saben que pasa chicos Y es que cuando lleguemos a los 25 puntitos Estaremos ya ready para poder hacer un acuerdo de investigación En búsqueda de la Hellboop La nueva corbeta reparadora que promete mucho Aunque de igual manera no se está hablando que sea pues la gran locura Solo pues se comenta que repara pero hay que irlo viendo Ok chicos, de igual forma es muy prontito cuando haya salido Muy poca gente la tendrá, muy poca gente la lleva al máximo Y pues como no tiene ni daño de ataque No tiene absolutamente nada más que solo reparar Pues igual hay gente que no le parabola a eso Ok, últimas dos cajitas del día de hoy El opening ha sido súper rápido Yo he ido muy rápido comentándole mis cosas Y al parecer pues no ha venido absolutamente nada Es algo que igual si me mosquea un poco Porque a ver, luego sale todo el mundo abriendo cajitas así Súper súper rápido y a lo loco Y que hay gente que no abre cajas muy seguido Y le sale, le sale, le sale lo que no está escrito Pero luego vengo yo con estas cajas Y con mis openings masivos Porque para aquellas personas que no sepan O las personas que sí sepan Pues siempre hago estos openings súper masivos Que obviamente no es que me gasto la plata Sino que son muchos, son muchas cajas Más la del pase de batalla y todo esto O sea, es increíble Pero bueno, de igual manera pues no nos toca No pasa nada Venga, vamos allá con la última cajita del día de hoy Por favor que nos toca absolutamente algo Porque ya llevamos 9 cajas Bueno, si contamos las de monedas UE Igual 11 cajas Ok, pero bueno, en fin Venga, no me reyo más chicos Se viene la última cajita del día de hoy Y esperemos que toque No, tampoco Este sistema estelar parece que está en mi contra Pero me gusta, me encanta, me fascina ¿Por qué? Porque obviamente va a tener que poner más de mi parte Voy a tener que seguir metiéndole más y más y más y más Para poder llegar al límite y al máximo Así que nada, esto ha sido todo por el día Espero que les haya gustado Un besazo, un saludo Y por cierto Que tenemos ya para hacer 26 Atento Ya tenemos para hacer Lo que es el acuerdo de investigación Cosa que se libera en un día Así que muy atento con la configuración Con la combinación y todo lo demás Así que nada Un besazo, un saludo Y chau chau ¡Jua!